La embajadora de México en Guatemala, Mabel Gómez Oliver, encabezó la ceremonia cívica con motivo del 211 aniversario del natalicio de Benito Juárez, benemérito de las Américas. Al honrar a Juárez, la diplomática recordó su legado como hombre de Estado, cuya obra y ejemplo permanecen vivos en los valores fundamentales de la libertad que siguen inspirando a la nación y a la política exterior de México. El acto solemne se realizó ante el Monumento a Juárez que domina la Plaza México, en la Avenida de las Américas al sur de la capital de Guatemala. A la actividad asistieron grupos de cadetes de la Centenaria Escuela Politécnica, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Municipalidad de Guatemala y la Embajada Mexicana, así como alumnos de escuelas públicas patrocinadas por el gobierno mexicano. Con información de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.